En la Rioja y todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, Ariel Pedraza hace el puente Con la mejor música y todas las canciones que vos elegís Con la mejor música y todas las canciones que vos elegís A través del 384-820627 384-820627 Ariel Pedraza hace el puente por Pachanga FM 99.9 99.9 En la Rioja y todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, Ariel Pedraza hace el puente Con la mejor música y todas las canciones que vos elegís Con la mejor música y todas las canciones que vos elegís A través del 384-820627 384-820627 Ariel Pedraza hace el puente por Pachanga FM 99.9 99.9 El puente conduce Ariel Pedraza y por Pachanga FM 99.9 99.9 99.9